Miren, hola, quiero enseñarles como hacer, primero descargan su pincel de verde, entonces estas, las puntitas, las haces así, como si estuvieras pulpeando el pincel, y entonces estás así, y así estás haciendo el pasto, pulpeando el pincel, pero suavecito, no así, tis, 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 así que con cuidadito tapan lo blanco, y lo ves, se ve que es pasto, así que les enseñaré, les enseñaré a hacer un árbol más al rato.